Queridos hermanos, en este domingo queremos saludar a todas las personas que a través de los medios de comunicación y las redes sociales siguen la celebración de esta Eucaristía, Televisión Boliviana, la Red P.A.T. Católica de Televisión, Canal Virgen de Copacabana en el Alto y las diversas emisoras. Queremos reflexionar este domingo acerca de lo que la Palabra de Dios nos invita a meditar. Y la Palabra de Dios este domingo es una proclamación que no deja lugar a dudas de la bondad de Dios. La presencia del mal en el mundo puede crear dudas sobre esa bondad divina, pero la Palabra sale al encuentro de nuestras dudas para proclamar con toda claridad diciéndonos Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos. Juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia. Y prosigue diciéndonos, al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo del hombre. Eso es lo que hemos escuchado en el libro de la sabiduría. Y el Salmo con el que hemos orado en respuesta a esta Palabra de Dios, afirma con toda claridad, Tu, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tu, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad. Queridos, queda fuera de toda duda que la presencia en el mundo del mal o de la maldad no viene de Dios. Él no es cómplice del mal, sino que Él, como afirma la parábola, sembró buen trigo en el mundo, hizo un mundo bueno, creó lo bueno del corazón humano, lo hizo todo para el bien. La creación expresa su bondad y su misericordia. Ella, la creación, es imagen de su bondad y su ser amoroso y misericordioso. El mal del mundo, los intereses particulares, las envidias, el afán de poder, la mentira, la competencia por ser más que los demás, el egoísmo, la ausencia de misericordia y comprensión en el juicio de los demás, la cizaña en definitiva no vienen de Dios. Son la obra de un enemigo que sembró algo sorpresivo y extraño en el campo de Dios. En la vida, el trigo y la cizaña están por todas partes, están en cada ser humano. Podríamos decir que toda persona es una mezcla en la que hay la presencia de Dios, que es el trigo, y la presencia del mal, que es la cizaña. Por ello debemos ser también pacientes, como paciente y comprensivo es Dios, porque sólo al final se podrán separar de forma clara el trigo y la cizaña. Es lo que leemos hoy en el Evangelio que hemos escuchado. No obstante, en esta vida nos decidimos por estar al servicio de Dios o al servicio del mal. Uno de los dos predomina en nosotros. Dejamos que crezca el trigo o que crezca la cizaña, porque servimos a uno o servimos a otro. Queridos hermanos, quiero recordar hoy a alguien que con su vida fue imagen de esa bondad de Dios, alguien que se caracterizó por dejarse trabajar por Dios y que puso a Dios como lo primero de su vida, que fue un trigo, que fue un buen trigo, expresión de la obra de Dios. Me refiero a Monseñor Eugenio Scartellini, el Obispo del Alto, que nos dejó de forma sorpresiva e inesperada esta semana y que este domingo, hoy, debía estar presidiendo esta Eucaristía. Siento la ausencia de quien ha dejado un gran vacío, Siento que nos ha dejado antes de lo que humanamente era natural, nos ha dejado con el vacío de las personas que son imprescindibles y esenciales. El dicho o el refrán afirma que nadie es imprescindible y eso es verdad, todos somos prescindibles. Dios tiene poder en su infinita sabiduría para buscar sus instrumentos en cada momento de la historia. Pero hay que reconocer hay personas que por su espíritu de servicio, por su dedicación al trabajo, por su inteligencia, por su entrega, por sus aportes continuos, por el amor que transmiten en todo lo que hacen, se convierten en fundamentales y podríamos decir esenciales, personas realmente importantes. cuesta mucho seguir caminando sin ellos, sin su presencia, sin sus consejos, sin su colaboración y Eugenio fue una de esas personas. Gracias a Dios por la presencia de Dios que he podido vislumbrar en Eugenio, por el trabajo de Dios en él, por la grandeza de la persona que he podido captar en él por la pasión divina de sus palabras, de su trabajo, de su dedicación pastoral y de su convicción. Doy gracias a Dios porque he visto en él, en su persona, en su vocación, en su ser de pastor entregado a la iglesia el trigo de Dios, presentes en la comprensión y humanidad del corazón de Dios que es paciente. Queridos hermanos, he tenido la dicha de participar con Monseñor Eugenio en los trabajos de pacificación del país en momentos difíciles y complicados, momentos en los que no se podía dejar que los intereses particulares se impusiesen al interés común o por lo menos al sentido común, a la búsqueda del bien de todos, de todo el pueblo boliviano. Eugenio me ha mostrado, me ha mostrado siempre un rostro en su sonrisa, en su reflexión, en sus palabras, en su pasión, en su incansable dedicación a la construcción de la paz, del entendimiento entre todos, un amor a Bolivia y a todos los bolivianos. también puedo decir que me ha dado lecciones a mí boliviano de amor a Bolivia, a mi patria. Realmente, como bien sabemos, hay personas que aman más allá de las fronteras, más allá de las razas, más allá de las nacionalidades, más allá de las lenguas, de ser de aquí o de allá, personas que aman al ser humano, porque su humanidad es signo del Dios creador y dador de la vida a todo ser humano, por eso aman más allá de las diferencias. Ha sido un pastor de corazón universal, lleno de amor, más allá de toda diferencia y más allá de toda cizaña. Podríamos decir trigo fecundo sembrado por el Señor para una cosecha divina en el reino celestial. Queridos hermanos, ¿cuánto cuesta separarse de quien es persona y pastor, amigo entrañable y obispo? ¿Cuánto cuesta hacerse a la idea de que ya no estará más entre nosotros? ¿Cuánto cuesta encontrar la paz en medio de sentimientos que se revelan muchas veces a dejar ir a quien era una persona que transmitía seguridad y confianza? Pero debemos dejar ir a Monseñor Eugenio que ha sido llamado por Dios cuando no lo esperábamos y encontrar la paz en el agradecimiento por todo lo bueno que vimos en él, por el regalo de Dios que supuso el privilegio de haberlo conocido de manera más cercana por haber gozado de su fraterna amistad de su confianza en el cuidado pastoral y encontrar la paz en el compromiso de continuar su obra de amor de pacificación de entendimiento entre todos de construcción de un mundo en el que predomine el trigo bueno de Dios el trigo del perdón el trigo de la reconciliación y de la bondad queridos hermanos lo apenas dicho desde este lugar en donde Eugenio presidió muchas Eucaristías quiere ser este domingo un homenaje al sacerdote pastor y amigo y por eso quiero decir al final Eugenio hermano ve en la paz a gozar de Dios y acompáñanos con tu intercesión y con el mismo amor que siempre tuviste a este país y a esta iglesia de Bolivia Dios nos bendiga Dios siempre nos acompañe así sea Amén